El pasado jueves 11 de noviembre, Carmen Salinas tuvo que ingresar de emergencia al hospital, después de que las personas que trabajan para ella la encontraron desmayada dentro de su casa. Los familiares de la actriz salieron a decirle a los medios de comunicación que al parecer se trataba de un derrame cerebral. Debido a lo anterior, se confirmó que Carmen Salinas había entrado en un coma natural. Hasta este momento aún se está esperando que la actriz pueda recuperar la conciencia y salga de este estado. Por otra parte, la familia de Carmen Salinas también ha dado a conocer qué pasaría con la herencia de la actriz en el caso en el que ella partiera de este mundo. Amigos y familiares de Carmen Salinas han mencionado que abiertamente la actriz nunca había hablado acerca de partir de este mundo tal cual, pues al parecer es un tema sumamente delicado para ella. Sin embargo, ella sí ha dicho cuál es su última voluntad. De acuerdo con el periodista y amigo íntimo de Carmen Salinas, Jorge Nieto, se reveló que la última voluntad de Carmen es que sus restos puedan descansar al lado de los de su hijo Pedro Plasencia. Aunque este tema tal vez puede ser muy complicado para todos, específicamente para Carmen en este caso, ella ya tiene listo su testamento. Se dice que ella no quiere dejar contratiempos para los integrantes de su familia, tal y como ha ocurrido con otros famosos. Hasta este momento se ha dado a conocer que lo único que va a heredar Carmen es su casa y un estudio. Este último quedará a manos de sus nietas, las hijas de Pedro Plasencia, quien tristemente partió de este mundo muy joven en 1994. La lujosa casa donde vive Carmen Salinas será para su hija María Eugenia. A pesar de eso, recientemente se dio a conocer una nueva actualización en el estado de salud de la actriz. El reportero del matutino Hoy, Sebastián Reséndiz, reveló que la hija de Carmen dio a conocer la verdadera razón por la cual Carmen Salinas está en coma. El parte médico señala que Carmen Salinas no puede regresar de su estado de coma, que le provocó este incidente cerebrovascular. Aunque de acuerdo al círculo más cercano de la actriz, todo su cuerpo sigue funcionando. Está respirando con y sin asistencia, pero la función cerebral que le permite estar consciente es la que quedó muy mal. Como se mencionó en días anteriores, ahora ya se tuvo una confirmación científica. Lo que generó el derrame cerebral en Carmen Salinas fue la hipertensión que ella tiene desde que su hijo Pedro Plasencia partió de este mundo. Por el momento, los familiares de la actriz han mencionado que no quieren poner una fecha para que se pueda ver alguna mejoría. Simplemente han mencionado que están a la espera de un milagro. Una fuente cercana a la familia aseguró que los neurólogos que están atendiendo ahora mismo a la actriz le explicaron a la familia que no hay forma de operar. La parte del cerebro que está mal. Aún así, con todos los estudios que le han hecho, han podido ver que cada parte de su cuerpo está funcionando de manera regular. Además de esto, se quiso aclarar que la actriz no se encuentra intubada. A lo largo y ancho de internet y medios de comunicación, se ha pedido mucho por la salud de la actriz. Y así como lo ha mencionado su familia en varias entrevistas, estamos a la espera de un milagro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.